Y hubo vuelta a la presencialidad. El 2021 nos acompañó mucho más la presencialidad, se viene aburbujada, pero esta posibilidad del encuentro cara a cara. La virtualidad nos daba igual encuentro, porque la herramienta tecnológica provocó igualmente seguir conectados, pero la verdad que la presencialidad para este vínculo pedagógico es irreemplazable. Entonces eso también potenció algunos logros que el año pasado se vieron debilitados. Y sí, como vos decís, el día 17, viernes 17, 20, 30 horas, hacemos el acto de los egresados del colegio, pero bueno, no como era antes, donde todo el mundo podía venir, o sea, siguen con un marco de protocolo y demás, pero bueno, contentos de cerrar este año en esto, creciendo en las dificultades, que la burbuja, que no, que virtual, que bueno, y acomodándonos institucionalmente. Aún, digo, subsisten en los papás algunas dudas respecto al tema de la evaluación, es decir, hay muchos chicos que tendrán que complementar el periodo después del receso escolar de verano, pero ¿cómo mirás vos efectivamente el desarrollo de esas trayectorias por parte de los chicos? Teniendo en cuenta que para ellos también ha sido importante y significativa esta parte del año con la presencialidad. Intentamos acompañar y ofrecer lo que más se pudo en el plano de la personalización. Nosotros aprovechamos bastante la situación de aburbujamiento, si existe la palabra, para que cuando no te tocaba la burbuja, igual la escuela estaba disponible para vos. El rol del auxiliar docente, los profesores apuntalando, por ahí recorridos diferentes, que no era tal igual como el del aula, que le vamos a dar tal cosa, todo eso potenció a que hubo acompañamiento, hubo ofrecimiento, hay quien toma y hay quien no, ¿no? Eso también es una realidad, pero bueno, hemos trabajado para sacarlo mejor.